Hola, ¿quién va a saludar? Gracias. 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 Buenos días a todos, vamos a empezar ahorita con el primer coloquio adorniano interinstitucional que se llama T.O.W. Adorno, a 50 años de su fallecimiento, de su aniversario del ocorso. Entonces, como ustedes saben, hace como dos, tres meses falleció Adorno y hace 50 años aprovechamos estos días que en México se mueren los muertos, en nuestro puesto tenemos fue el altacito también, para recordar un poco algo de su obra sobre todo, de pasadita también de su vida, de este importantísimo filósofo judío-alemán-estadounidense, bueno vivió muchos años allá, etc. Entonces, como ustedes saben, también familia en Italia. Entonces, vamos a empezar sin mayor inauguración, ha sido oficial directamente con la primera mesa, que se va a llamar Arte y Estética, donde se juntan tres ponencias justamente sobre esta temática en la obra de Adorno. Me da mucho gusto también felicitar justamente también Aureliano Otega Esquivel, su cuerpo académico, filosófico y contemporáneo de la Universidad de Guanajuato, junto con el kiyoko de Nino, que se llama Modernidad de Soyo y Región de aquí de la Otomana de Querétaro, somos coorganizadores de este evento. Entonces, no sé en qué hora quieren hablar, ¿tú quieres empezar? ¿Cómo quieres? ¿Sí? ¿Sí está bien? Sí, entonces empezamos contigo, luego Rafael, luego yo, está bien, está bien. Entonces, adelante vamos a empezar con la exposición, entonces, el doctor Javier Corona Fernández de la Universidad de Guanajuato. Entonces, adelante. Muchas gracias por hacer toda la invitación. Bueno, gracias por la invitación. Como tengo poco tiempo y es difícil hablar de un autor con una obra tan vasta y complicada en poco tiempo, voy a iniciar rápidamente con la ponencia que tengo, que se llama Arte y Filosofía, la objetivación de lo inobjetivable. Al extenderse el orden tecnológico y configurar por medio de sus dispositivos distintos planos de la realidad social, emerge con ello un fenómeno inédito, la creciente estetización de la vida a través de mensajes emitidos por fábricas culturales. De la mano de los medios audiovisuales, de las industrias del diseño, de la imagen y de la publicidad, la representación de la realidad se vuelve profusamente, se vuelca, perdón, se vuelca profusamente al estimulante plano del consumismo icónico en la industria del entretenimiento. El impacto sobre la sensibilidad cobra una onerosa factura. El mundo de la belleza y del arte se ven desplazados por el efectismo publicitario de las apariencias, de los simulacros, de las imitaciones. Al ser despojada de su aura por la tecnología, la obra de arte quedó atrapada por la estructura institucional y el poder de la industria cultural que produce y comercializa arte para las masas. Sobre tal vía, el arte fue utilizado en no pocas ocasiones como soporte y justificación del orden social y del poder dominante, aunque este fuese símbolo de sometimiento y represión. En el otro reconsiderado plano autónomo del talento creativo, se ha dado también una orientación hacia la cosificación de la realidad, de manera que se efectúa una adaptación similar a la del conocimiento, regido por criterios dictados por el rendimiento y la mercantilización de sus productos, el conocimiento convertido en mercancía también. Con este tipo de arte afirmativo que dejó la crítica de lado y se regodeó con el orden establecido, surgió entonces una estética que volcó sus pesquisas hacia el fenómeno de la mercancía y el consumismo, en donde el arte se fusionó a cabalidad con la vida cotidiana. En mínima moralia, dice Adorno que el gusto es el sismógrafo más rápido y preciso para informar sobre la experiencia histórica. El arte no escapa de la industria cultural, igual que un proceso que manufactura un artículo determinado. En esta línea de producción sale a la venta también un producto específico, tal como sucede con otras manifestaciones intelectuales, religiosas, políticas o sentimentales. Dialéctica de la Ilustración nos da un testimonio de esto. El arte, dice Jorge Jaime Adorno, es una especie de mercancía preparada, registrada, asimilada a la producción industrial, adquirible y fungible. Pero esta especie de mercancía, que vivía del hecho de ser vendida y de ser, sin embargo, esencialmente invendible, se convierte hipócritamente en lo invendible de verdad. Tan pronto como el negocio no sólo es su intención, sino su mismo principio. La ejecución de Toscanín en la radio es en cierto modo invendible, se le escucha gratuitamente y a cada sonido de la sinfonía va unido, por así decirlo, el sublime reclamo publicitario de que la sinfonía no sea interrumpida por los anuncios publicitarios. Este concierto se ofrece a ustedes como un servicio público. La estafa se cumple indirectamente a través de la ganancia de todos los productores unidos de coches y jabón que financian las estaciones de radio y, naturalmente, a través del crecimiento de los negocios, acceder al análisis de los contenidos de verdad que hay en el arte. Así, de igual manera, a como emprendo se convierte en la construcción de un concepto no restrictivo de racionalidad, un pensar transdiscursivo que a través del concepto pueda ir más allá del concepto, en el plano estético la finalidad consistirá en establecer una relación sujeto-objeto, no mediada por el afán de dominio, sino por la afinidad, dando cabida a un momento mimético al interior del pensamiento. Pero es preciso aclarar que la mimesis, la identificación con lo real, no se ha mantenido en columna, también la ha penetrado, a tal grado que el arte es una de estas formas de mimesis espiritualizada que se ha transformado y objetivado por la influencia ejercida sobre ella por la racionalidad. En teoría estética, Adorno da cuenta de este argumento. La conducta imitativa tiene su refugio en el arte. El sujeto, cuya autonomía es variable, se enfrenta por medio de la imitación con lo que es distinto de él, aunque no esté separado de ello plenamente. La renuncia de la conducta mimética a las prácticas mágicas, sus predecesoras, implica su participación en la racionalidad. Al ser posible dentro de un ámbito de racionalidad, servirse de los medios de ésta, reacciona contra esa mala irracionalidad de un mundo racionalista y administrado. El objetivo de cualquier racionalidad, el fin de los medios para dominar la naturaleza, sería precisamente algo que ya no es medio, que ya no es racionalidad. La sociedad capitalista oculta y aún niega esa irracionalidad y el arte que se revela contra esto acierta en un doble sentido, por seguir manteniendo su finalidad que no es racional y por el grado de abstracción y por el lenguaje significativo que conllevan, la experiencia estética tiene que hacerse filosofía y en correspondencia el concepto filosófico debe desembarazarse de lo específico de la definición y posteriormente, después de un amplio periplo, recuperarse a sí mismo en un plano sensible conceptual. Filosofía y arte, luego de un ir y venir por caminos que tan pronto se bifurcan como regresan, suministran la llave para interpretar el enigma de las obras de arte en una disposición que no deja de ser intrincada, pero la cual es posible descifrar si seguimos la beta de un lenguaje transdiscursivo que rompe con las normas comunes de la sintaxis, así lo expresa Adorno. El contenido de verdad de las obras de arte es la solución objetiva del enigma de cada una de ellas. Al tender el enigma hacia la solución, está orientada hacia el contenido de verdad, pero ésta sólo puede lograrse mediante la reflexión filosófica. Esto y no otra cosa es lo que justifica la estética. Aunque ninguna obra de arte se disuelve en sus notas racionalizadoras, en lo que de ellas se juzga, toda ella está vuelta por esa carencia propia del carácter enigmático hacia una razón que la interprete. Hasta aquí la referencia. Para el filósofo de Frankfurt no hay una creación meramente intuitiva de arte. ¿Cómo tampoco puede haber una recepción intuitiva adecuada al arte? Al ser portadoras de la expresión de la verdad, las obras de arte no son sólo objetos del juicio de gusto. Lo complicado de su forma es un límite difícil de franquear. Aunque por otra parte, tampoco el entendimiento puro se les aproxima en su totalidad. Aquí debemos tomar en cuenta la línea reflexiva que le viene a adorno de la filosofía hegeliana, para la cual el arte es una forma de conocimiento y de expresión de la verdad. Sin embargo, este conocimiento no se conduce deductivamente a partir de principios que puedan ser entendidos como axiomas, y menos aún definirse arbitrariamente como si fuesen ideas sin altas o abstracciones supremas. Por el contrario, la obra de arte posee un criterio peculiar de mostrarse, y dado el carácter de su propia estructura, el modo en que transmite la verdad sólo nos es comprensible como pluralidad, no como unidad. Su proceder es paratáctico. Por un lado se ofrece al entendimiento, pero a la vez se evade de él. Al pensar la configuración misma de la obra artística, resulta un modo de transmitir la verdad que es único. Esa verdad de las obras de arte no es aquella que se formula en el conocimiento conceptual o en el discurso científico. Tampoco las obras de arte pueden ser tomadas como elementos ilustrativos, utilizados para explicar alguna teoría o precepto filosófico, mucho menos para dar cuerpo a artículos de fe o propaganda política. Si la obra de arte cayera en alguno de estos cartabones, sería tan trivial que no permanecería en el imaginario colectivo durante siglos. Sus rasgos no habrían logrado perdurar, como en verdad ha sucedido en muchas de las obras maestras, que incrementan su valor de significación con el paso del tiempo. Las obras de arte son enigmáticas por ser la fisionómica de un espíritu objetivo que nunca es transparente a sí mismo en el momento de su manifestación. La categoría del absurdo, la más reacia a la interpretación, está en el espíritu mismo, a partir del cual hay que interpretarla. La necesidad que tienen las obras de ser interpretadas, al igual que el alumbramiento de su contenido de verdad, son el enigma de su constitutiva insuficiencia. No llegan a alcanzar lo que en ellas es objetivamente querido. La zona de indeterminación entre lo irrealizable y lo realizado es la que constituye su enigma. Tienen un contenido de verdad y no lo tienen. Para Adorno, la obra de arte es una negación determinada. Expresa una verdad objetiva y al mismo tiempo un enigma. Por otro lado, el artista, el sujeto creador, la imaginación y conciencia creativa del autor, no simbolizan más que fenómenos secundarios. Evidentemente, Adorno se pronuncia a favor de una estética de la obra más que de un culto a la persona. No obstante, pese a la atención prodigada a la obra artística en cuanto tal, nuestro filósofo no deja de reconocer el papel enérgico del artífice. Prueba de ello son los estudios que dedicó a notables personajes de la creación artística. En Pero, más allá de este reconocimiento, Adorno considera que la exaltación del genio y la originalidad son instancias utilizadas por la ideología dominante para mantener a los individuos en un absoluto estado de ignorancia. En su sentir, dichos términos, genio y originalidad, ocultan el verdadero origen de la obra de arte que no radica exclusivamente en el artista que la realiza, sino en el sujeto social universal que la hace posible. El artista es sólo su representante. En ese aspecto, la reflexión adorniana hace un interesante replanteamiento del tema del sujeto y dirige su crítica al concepto de genio que Kant formula en la crítica del juicio. Para quien la obra de arte es producida por una facultad oscuramente definida, como una espontaneidad ciega que toma curso en el medio que encarna el artista, aunque propone que interviene también una finalidad sin fin. La crítica que Adorno dirige a esta exposición kantiana es en realidad un rechazo a la imagen carismática y excluyente que exalta la idea del hombre como ser creador, facultad reservada a unos pocos y que hace que los demás seres humanos simplemente estén al margen de esta denominación del sujeto productor como figura paradigmática del individuo excepcional, pedestal que sitúa al genio en una dimensión intemporal. Prende a este criterio, Adorno señala que las obras de arte son siempre en sí mismas algo social y no el resultado de la imaginación creadora que anida en un individuo excepcional del que aparentemente de la nada o de un insondable misterio surge una obra paradigmática. Ahora bien, la discrepancia de Adorno con aquella formulación kantiana radica en la cosificación del genio que a la postre conduce a la evidente utilización comercial de sus obras. A esa sabiduría de la cultura del mercado del arte ha sabido explotar al máximo ese emblema de lo exclusivo, que para cotizar en cifras estratosféricas las obras de los genios. ¿Esto querría decir que Adorno prefiere la medianía y lo común en la producción artística? En modo alguno. Al filósofo de Frankfurt le interesa, sin lugar a dudas, lo que no puede ser repetido, lo que no cae en lo rutinar. Es el mundo dialéctico que ensambla la libertad subjetiva y la necesidad de una realidad social que grita las heridas propias. En teoría estética, el arte es pensado como algo muy peculiar que emerge del fondo abismal de la cultura y rompe las normas sociales. Es una forma espiritual que por su mera existencia muestra un profundo cuestionamiento a la sociedad. Sin embargo, el artista, con su trabajo, no representa la gente, sino que es un lugarteniente, que notifica la relación crítica y negativa del arte con la organización, estructura y poder de la sociedad. Para Adorno, el mandato que cumple un artista es el dar expresión con su obra a la síntesis que esclarece los procesos sociales e históricos, criticando desde sí misma el imperio de la racionalidad instrumental que ha impuesto sobre la realidad empírica la ecuación medios-fines. La importancia que tienen las obras de arte está en relación directa con los momentos de verdad que alumbran. Por esta razón, reivindicando para la obra la noción kantiana de ser una finalidad sin fin, Adorno ahora considera que lo relevante es lo que acontece objetivamente en la obra, no en el artista reconocido como genio. Tal como sucede con el pensamiento filosófico, en el arte hay también una preponderancia del objeto. En el ensayo titulado que el artista como lugarteniente, Adorno indica. Mejor que cualquier otro, sabe Valéry, que el artista no pertenece, sino lo mínimo de sus formaciones, el proceso artístico de producción y con ello también el despliegue de la verdad contenida en la obra de arte, tiene la rigurosa forma de una legalidad impuesta por la cosa, y que frente a esto, la cantada de libertad creadora del artista no tiene apenas peso. No obstante, aquí es importante tener en cuenta una diferencia respecto a la primacidad del objeto en el plano epistemológico. En efecto, Adorno nos advierte que concluir del materialismo filosófico consecuencias que lleven al realismo estético es falso, pues si bien es cierto que por ser una forma de conocimiento el arte implica un conocimiento de la realidad, y dado que no existe realidad que no sea social, es lo menos relevante tener en cuenta a sí mismo que el contenido de verdad y las determinaciones sociales son mediaciones, por lo tanto el carácter cognoscitivo del arte trasciende el conocimiento de la realidad considerada como ser. Su ámbito ontológico no es el mismo que el de la configuración empírica. De ahí que la crítica epistemológica del idealismo que otorga preminencia al objeto no puede trasladarse sin más al arte, ya que el objeto de éste y el objeto de la realidad empírica son por completo diferentes. El arte toma elementos de la realidad empírica, desde luego, pero los altera, los diluye en el proceso creativo para luego reconstruirlos siguiendo sus propias normas. Dice Adorno, la preminencia del objeto sólo se firma estéticamente en arte como forma inconsciente de escribir la historia, como anámnesis de lo subordinado y reprimido, quizá también de lo posible. La preminencia del objeto como potencial de cuanto existe frente al dominio, se manifiesta en el arte como su libertad frente a los objetos. Hasta aquí la cita. Lo que el arte expresa de la realidad empírica es precisamente lo que la racionalidad unitaria rechaza, aquello que resulta imposible de circunscribir a una definición estática. El arte moderno se despliega en esta ambigüedad, no puede desviar la resistencia al que está atado. Su cometido es dar voz a lo reprimido, al desconsuelo. Y si la vida social tiene como rasgos la miseria y la aflicción, la fragmentación y el empobrecimiento de la realidad, ese es el conocimiento al cual el arte da rumbo expresivo. Pero en otra dirección, la obra de arte es un rechazo de la realidad empírica y una forma de resistencia. Eso es lo que define al arte moderno. En esta trayectoria, el sufrimiento que el arte expresa podría terminar sólo si la sociedad llegara a transformarse, cuando el ser humano pudiera acceder a una sociedad liberada. Pero mientras la vida cosificada sea la característica del sentido de realidad de nuestro tiempo, el arte moderno no puede expresar otra cosa que decadencia e infortunidad. En la realidad, como forma y como concepto respectivamente, arte y filosofía dan testimonio de la vida dañada. Por esta razón, entre arte y filosofía se da una relación complementaria donde cada parte aporta lo que la otra no puede. La filosofía necesita de la filosofía para que su contenido de verdad sea formulable. En correspondencia, la filosofía necesita del arte para que el camino a la verdad le sea accesible. La complementariedad se corona del siguiente modo. Mientras el conocimiento discursivo de Vela coexpone lo verdadero, este conocimiento no tiene lo verdadero. Por otra parte, el conocimiento que es arte sí tiene lo verdadero, pero como algo que es inconmensurable. En términos filosóficos, la obra de arte es la objetivación de lo inobjetivable. Cito a Adorno, arte y filosofía son convergentes en el contenido de verdad. La verdad progresivamente desarrollada de la obra de arte no es otra que la del concepto filosófico. Como la filosofía va hacia lo real y no puede tener en sus obras el mismo grado de autarquía, queda roto el sentido político de los sistemas. La condición de posibilidad de la convergencia entre filosofía y arte hay que buscarla en esa universalidad que posee el arte específicamente como lenguaje sui generis. Esta es la cita, dentro de la parte final de mi exposición. Debido a la estructura racional del pensamiento filosófico, que desde sus orígenes según la lectura adormiana está asentada en la lógica de la identidad, la razón no es casi la realidad, ya que lo real no es racional. Pero tras la experiencia del arte, la filosofía debería pensar y decir lo inefable. Más es preciso tener cuidado y no pretender que la filosofía se convierta en arte. Esto la cancelaría. De hecho, hay una barrera insalvable que hace imposible su asimilación. En el arte, la verdad no está orientada según el principio de dominio. En un mundo racional pero inhumano, el arte representa un refugio crítico sobre la absolutización de la razón instrumental y contra la relación sujeto-objeto como dominación. Además, en su condición de realidad percibida sensorialmente, el arte deja entrever algo que supera a la apariencia. Cito Adorno. La experiencia estética lo es de algo que el espíritu no podría extraer ni del mundo ni de sí mismo. Es la posibilidad prometida por la imposibilidad. El arte es promesa de felicidad, pero promesa quebrada. Está aquí la cita. Lo más valioso es que en el arte han ido a una verdad que es inaccesible a otras esferas autónomas de la racionalidad moderna. En consecuencia, la experiencia estética representa, para Adorno, la actitud crítica frente al principio de realidad opresivo y traza la posibilidad de un momento negativo ante la racionalidad dominante. Dada su pertenencia a la teoría crítica, para Adorno, las fuerzas y las relaciones de producción que actúan en la sociedad reaparecen en las obras de arte como formas, porque el trabajo artístico es un trabajo social, igual que los productos artísticos son también resultados sociales. Esta compenetración hace que las fuerzas de producción en las obras de arte no sean en sí mismas diferentes de las sociales. La fortaleza de las obras de arte se funda en esta afinidad. Cito, Adorno. El hecho de que haya obras de arte como vasos y estatuillas antiguas que salgan a subasta no es un abuso, sino sencillamente una consecuencia de la parte que tienen en el arte las relaciones de producción. La realidad permea las obras de arte a tal grado que un arte que no tuviera nada de ideología sería imposible. De ahí, he ahí una prueba de las aporías en las que está envuelta la creación artística en la sociedad actual. Aunque es preciso tomar en cuenta también que, si por alguna razón el arte deja de lado su autonomía, queda por completo absorbido por el ámbito y la dinámica de la sociedad existente. Por el contrario, si permanece al margen como una realidad para sí, queda reducido a un fenómeno sin importancia y por lo tanto integrado al todo social. La importancia de las obras de arte radica en su fuerza de expresión, por eso no pueden renunciar del todo a la comunicación. Su valía radica en el extremo, la cual acontece a través de un gesto sin palabras que les hace intensamente elocuentes. Gesto que a menudo las torna dramáticas, como heridas sociales. Cito a Adorno. Las zonas socialmente críticas de las obras de arte son aquellas que causan dolor. Allí donde su expresión, históricamente determinada, hace que salga a la luz la falsedad de un estado social. Hasta aquí la cita. Adorno se refiere en este contexto a la obra de Picasso, que da cuenta del terror mudo de una comunidad destruida por el bombardeo. El granica es la expresión de la protesta social, elocuencia sin palabras, de una realidad inhumana plasmada en un cuadro compuesto con la muda fuerza expresiva de la obra de arte, que le da a un episodio históricamente determinado una inigualable profundidad de significación. Aquí es donde cobra relevancia la reflexión sobre la obra y su envergadura, en donde el artista es el medio, el lugarteniente que da cuenta, que da cuerpo, perdón, que da cuerpo a un estado de cosas de alta significación para el conocimiento de lo que somos y podríamos ser como individuos y como especie. En crítica cultural y sociedad, Adorno indica, el arte densamente organizado, articulado sin lagunas y sensualizado precisamente por su fuerza de conciencia, ese arte que busca valerí es apenas realizado. Pero ese arte encarna la resistencia contra la presión indecible que el mero ente ejerce sobre el humano. Ese arte está en representación de aquello que podríamos ser. No atontarse, no dejarse engañar, no colaborar, tales son los modos de comportamiento social que se decantan de la obra de Wagner. La obra que se niega a jugar el juego del falso humanismo, del acuerdo social con la degradación del hombre. Construir obras de arte significa para él negarse al opio en el que se ha convertido el gran arte de los sentidos. Desde Wagner, Baudelaire y Manet, defenderse de la humillación que hace de las obras medios y de los consumidores víctimas del tratamiento psicotécnico que representa. Hasta aquí la cita. El artista como lugar teniente, ensayo dedicado a Valeria del que tomamos este fragmento, concentra en un punto nodal el sentido de Adorno respecto al valor del pensamiento y la creatividad. El alcance que aún tiene la filosofía y el arte, el peso y la magnitud de la fantasía exacta, que permite remontar el esquema productivista de medios fines y ensamblar en una constelación dinámica lo más preciado de la subjetividad libre. El contenido de Adorno es accesible en el campo de fuerzas entre mínesis y racionalidad. Termino con esto. En la clase número 21 de sus lecciones de estética, dictada el 12 de febrero de 1959, Adorno expone de manera brillante, entre otros, los temas de la producción artística y de la obra de arte, ahora como espíritu objetivado. El ejemplo que ahora tomamos para ilustrar el ensamble entre mínesis y racionalidad, se centra en la ilucidación que lleva a cabo Adorno, no en la pintura, como en el caso arriba, referido sobre Picasso y el grito de dolor, sino en la música de Bach y ese otro ámbito de realidad creado por el arte. La disertación gira entonces sobre dos formas musicales, la fuga y la fuga. Estas como productos del espíritu objetivo que se oponen de manera totalmente autónoma al artista, no es la objetivación de un hecho histórico social que se expresa en el lenguaje simbólico del arte, sino algo que se da al interior de la música misma y que puede ser para nosotros ejemplo de ese enigma del arte anteriormente aludido. El modelo de interpretación es entonces Bach y la forma musical denominada fuga. En este texto que recoge la última de las lecciones sobre estética dictada por Adorno, leemos lo siguiente a propósito de la producción artística. Si se comparan todas las fugas antes y después de Bach con las fugas bajianas, en las Bach se tiene realmente el sentimiento de una absoluta autenticidad de esta forma como no fue alcanzada en ningún otro caso. Para obtener esa objetividad, para que se realice ese espíritu objetivo, sólo se requiere precisamente de toda la fuerza del sujeto que, desde luego, no sólo no es otra cosa que lo que se impone libremente de suyo, sino que directamente radica en cómo ese sujeto se extinga en esa objetividad latente, en esta objetividad no existente. Y a través de ese extinguirse, la forma no existente, oculta, se convierta en una forma visible. Hasta aquí en la cita. Fiel a su pensamiento, se convierte en un instrumento en el circuito de la comunicación. La mejor referencia es la obra de arte, que, como en el caso de Bach, es una utopía que anticipa por medio de su forma lo que ella sería finalmente. Sin embargo, el acceso a la felicidad que deja entrever la música de Bach forma parte de un momento que ha quedado atrás para la humanidad. En la música, el arte moderno es disonante, como en literatura que se ve y sin sentido. Si quiere ser expresión de su tiempo, en una situación carente de libertad, el arte sólo es dueño, como la filosofía, de la imagen de la libertad en la negación de la falta de extra. Su esperanza expresa lo que verdaderamente importa, aquello a lo que el concepto no llega. Gracias. Muchas gracias. Igual, yo creo que dejamos como se acostuma la discusión para el final. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, seguimos. Muchas gracias, Javier, por esta muy interesante ponencia. Entonces, seguimos con Yair, Joel, Contreras, García. Adelante. Muchas gracias también por haber estado de esta invitación. Gracias a ustedes. Bueno, bueno, ¿me escuchan? Bueno, la ponencia es acerca de este, hace, de un diálogo, donde a la estetización de la política fascista se le opone el carácter político del arte moderno. ¿Cómo entender esto? ¿Qué entienden ustedes cuando estamos hablando de arte moderno? ¿Y qué podrían pensarlo? Como se dijo hace un momento en la sesión, en la conferencia anterior, el arte moderno sobre todo se refiere a un arte que expresa un tipo de racionalidad. ¿A qué racionalidad nos estamos refiriendo? Nos referimos a la racionalidad propiamente moderna. Hay una racionalidad instrumental, como se mencionó anteriormente, lo que es la de los medios, pero hay una racionalidad ilustrada que tiene que ver con la libertad, la libertad propia de los ilustrados. Cuando hablamos de ilustración, ¿a qué nos referimos? ¿Alguien tiene algún derecho? Cuando estamos hablando de ilustración, ¿qué les viene a la mente? ¿Por acá? ¿A la idea de un futuro mejor? ¿A la idea de un futuro mejor? ¿Qué otra cosa? Conocimiento. Conocimiento. Eso tiene que ver con la conformación de este proceso cultural que es la ilustración y que tenía que ver con la emancipación de los seres humanos. ¿En qué momento situamos la ilustración? Más o menos. ¿Alguna idea? Sículo 17 y 18. Sículo 17 y 18. Esta ilustración se opone a una forma de pensamiento dogmática medieval. Cuando estamos hablando de ilustración, generalmente pensamos, por ejemplo, en pensadores alemanes, como Kant, que decía, el pensamiento tiene que ayudar a que el hombre se libere. ¿Cuál era el lema que utilizaba Kant? ¿Alguien lo recuerda? ¿Y qué significa sanperiado? ¿Y qué significa sanperiado? ¿Cómo? Pensar por uno mismo. Pensar por uno mismo. Y eso se opone a una forma de pensamiento que no es precisamente la de aquel que piensa por sí mismo, sino aquel que sigue las órdenes de alguien más, o que sigue las instrucciones o el contenido de pensamiento de alguien más. El contenido del arte moderno, entonces, se relacionaría directamente con esta forma de pensamiento. Un pensamiento ilustrado que tiene la emancipación de los hombres. Pero lo que vemos en realidad es un arte como la que se mencionó hace un momento. ¿Cómo es el arte que vemos? ¿Es un arte en el cual las personas piensan o no? Cuando estamos hablando de arte, por ejemplo, en este momento, ¿en qué pensamos inmediatamente? En la industria cultural, ¿no? Porque, básicamente, la idea sería relacionar el arte con la cultura y el pensamiento. ¿Qué es cultura? La cultura sería algo así como las formas en que se produce y se reproduce el mundo de los seres humanos. El arte forma parte de la cultura, pero hay diferentes tipos de arte, decíamos hace un momento. Va a haber un arte propio de la modernidad, que va a ser un arte que reivindique esta forma de razón, donde el hombre piensa por sí mismo. Si existirá un arte de este tipo, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Sí, claro, desde Picasso, por ejemplo, con la guerrilla, ¿no? Donde se transforma toda la situación de la barbarie fascista en España, ¿no? De hecho, hay una anécdota muy famosa, puedo mencionarla, o sea, en una exposición en París, cuando estaba París ocupado por los nazis, ¿no? Estaba una exposición de Picasso. Entonces, ahí estaba precisamente ya la famosa Guernica, que es un cuadro gigantesco, ¿no? Y uno de los generales nazis, al verla, dijo, qué horror, qué pintura tan horrible. A lo que Picasso estaba ahí y le dijo, esa pintura yo no la pinté, la pintaron ustedes. Muy bien, precisamente, de eso se trata. El arte moderno va a encarnar una forma de nacionalidad crítica, como se dijo hace un momento. Si la racionalidad común va a ser una racionalidad que impone una obediencia, la racionalidad crítica va a ser una racionalidad que reflexiona. ¿Y qué va a ser aquello que va a reflexionar el arte moderno? Pues la sociedad en la cual se encuentra, por eso obras como estas, ¿no? El arte moderno, entonces, que se enfrenta a la racionalidad instrumental, va a caracterizarse precisamente por esto, por ser un arte que reflexiona, que piensa. O sea, ¿ustedes creen que a partir del arte se puede pensar? O se tendría que pensar, o sería como, se dijo hace un momento, algo que no tendría que ver con el arte? ¿Alguna idea? Por supuesto, el arte permite pensar como parte de la cultura, es pensamiento. Eso sería de acuerdo a la idea de la ilustración. Pero el arte que generalmente se tiene como moderno, no es un arte que, mejor dicho, la forma sensible que se presenta en esta sociedad, no es una forma que haga pensarse, sino una forma que hace obedecer. Se dio un ejemplo de arte moderno hace un momento, pero ¿se podría pensar un ejemplo del arte fascista, de la política fascista? A ver, ayúdenme. ¿Ustedes se les ocurre algún tipo de arte fascista en particular? El cine de la... Muy bien. ¿El cine de quién? De esta... De Henry Riefen. Muy bien. Esa. ¿Qué vemos en el cine de... Propaganda. Propaganda, muy bien. En los términos del pensamiento, ¿habrá una incitación al pensamiento en el cine de Riefenstein? Ustedes contéstenme. Si ya me hizo las películas, levante la mano quien haya visto las películas de Riefenstein. ¿Hay una reflexión, hay pensamiento en este cine? ¿Ustedes qué creen? En cualquier actividad hay pensamiento, en cualquier forma de cultura hay pensamiento, pero hay diferentes tipos de pensamiento. ¿Qué tipo de pensamiento vemos en el cine de Riefenstein? Pensamiento ideológico, ¿no? Ajá. ¿Hay reflexión? Vamos a caracterizar básicamente el cine de Riefenstein. Es un cine que tiene órdenes y consignas. El arte moderno surge básicamente con la idea en el cine de cuerpos que se mueven hacia una idea. Piensen esto. Antes del cine había representaciones de cuerpos, pero los cuerpos no se movían hacia algo. En el cine se van a mover hacia algo. En el cine de Riefenstein, ¿hay cuerpos que se mueven? ¿Hacia qué? Hacia la uniformidad. Hacia la uniformidad. ¿Habrá pensamiento reflexivo ahí? Entonces, este es un buen modelo para pensar el arte fascista, como un arte de un pensamiento que tiende a hacer que los hombres obedezcan. Y obedezcan, ¿qué tipo de órdenes? ¿Qué tipo de órdenes se dan en este cine? ¿Qué tipo de órdenes? Órdenes a obedecer. ¿Hacia dónde marchan esos soldados que aparecen en las películas de Riefenstein? ¿Hacia la guerra? ¿Sí lo ven? Entonces, hay pensamiento, pero no hay un pensamiento crítico. El arte moderno, por el contrario, se va a situar en una posición de crítica y de reflexión respecto a esta otra forma de cultura y de pensamiento. ¿Cómo se caracterizarían estas obras del arte moderno entonces? Por ser reflexivas, por ser críticas, por denunciar el sufrimiento. Pero, de repente, cuando uno ve obras de arte moderno, ¿con qué se encuentra uno? Por ejemplo, con el cine de Chaplin, la famosa película Tiempos Modernos, a contracorriente de la autora alemana, ahí vemos la satirización del pensamiento automatizado. En la fábrica, cuando Chaplin está, Tiempos Modernos, ensamblando las piezas y se va y se mece por los engranajes, es toda una parodia precisamente de la automatización y de la innovación del obrero. Pero Chaplin, por supuesto, que es muy moderno, pero es un gran artista. Eso dificulta un poco ver eso que estamos diciendo, ¿no? Porque, de repente, te emociona, ¿no? Es conmovedor. La pena Chaplin, ¿no? Y te ríe. Por supuesto, pero en otro tipo de obras, como la que se mencionó hace un momento, ¿qué es lo que encontramos? En Picasso, por ejemplo, ¿qué es lo que encontramos? La expresión del dolor, de la muerte, del horror, ¿no? Ajá. ¿Eso sería racional? ¿Ustedes creen? ¿Eso sería racional? Claro. ¿O es más bien ir racional? ¿No es racional porque hay una racionalización del fascismo? Por supuesto, hay una mostrada racional de la violencia, ¿no? De esto otro que estábamos mencionando. Entonces, cuando hablamos de un arte moderno frente a un arte, una estetización de la política fascista, vemos estas dos luchas entre una modernidad que tiene una racionalidad instrumental y una modernidad que tiene una racionalidad ilustrada, una ilustración que tiende a la liberación de los hombres. ¿Qué más podemos ver en el cine de Wilkenstein? Ah, bueno, me dijeron que más personas vieron esas películas. ¿Olimpia y Función de la Otra? El triunfo de la voluntad. Ajá. ¿Qué vemos en esas películas? ¿Alguien la recuerda? ¿Olimpia de qué se trata? El Olimpia del 36 en Berlín. ¿Les gustó ver Olimpia? Es buenísimo. ¿Por qué les gustó? Por supuesto, estos cuerpos tan hermosos que se están moviendo, ¿no? ¿Por qué les gustó Olimpia? No sé, la vi hace tantos años que no te puedo responder. Bueno, vean la obra y vean la sección de deportes de un oficiero. Y van a encontrar muchísimas similitudes, de verdad, o sea, parece difícil, pero de verdad, hay mucha similitud. ¿Por qué? Porque se están tomando los elementos de los modelos viejos, ¿no? Supuestamente, ¿no? Pero en el fondo les decía hace un momento, ¿qué va a caracterizar este cine a esta forma de arte moderno? El movimiento de los cuerpos, ¿hacia dónde dirigimos? Haz una idea. Y en el deporte, que están en las películas, hacia la guerra. Entonces, lo que tenemos en esta estentización fascista de la política es ordenar y dar consignas a través de una forma sensibles en esa situación, en esa arte. ¿Va a haber pensamiento? Sí, pero no un pensamiento reflexivo, crítico. Y si hay un artista, o si hay arte, ¿cómo se va a enfrentar a esto? Desde una perspectiva crítica o reflexiva como la que se mencionó hace un momento. ¿Cómo podríamos caracterizar el arte moderno? Como un arte reflexivo, crítico, autónomo a las condiciones de la realidad. ¿Y cómo podríamos caracterizar el arte fascista? ¿Qué características se les ocurre? ¿Qué vemos? Es un pensamiento cosificado, diría dos. Cosificado, precisamente. Pondríamos otro ejemplo, el nacimiento de una nación, de Grifin. De Grifin. Ahora se considera una obra maestra, que es profundamente racista, fascista, ¿no? Contra la población afroamericana, donde los negros aparecen como violadores, como criminales, como la gente más sucia que existe en el mundo. Y sin embargo, a pesar de ese carácter ideológico, profundamente supremacista y racista, ¿no? El nacimiento de una nación es una obra estética. A ver, les voy a dar algunas características como muy básicas, todo lo que pude identificar. En primer lugar, habría una cuestión de lo clásico, habría una idea del clasicismo, ¿no? Pero, ¿qué es el mundo griego y romano? ¿Cómo es el clasicismo? ¿Qué contenidos tiene? Hay una idea. Se pretende remitir algo en lo clásico, pero dejan de lado el romanismo y la racionalidad en esas películas. Había la ritualidad. ¿En qué sentido habrá ritualidad en estas películas? ¿O en el fascismo? En tanto hay movimientos, formas. Incluso como si se tratara de un ritual. O sea, las personas se mueven y actúan no por una convicción o por una idea, sino por cumplir una serie de reglas, una serie de modalidades. ¿Dónde queda la racionalidad? Ahí sí ven cómo funciona esto. Después podríamos tener la espectacularidad. ¿Hay espectacularidad en esas películas? El cine se caracteriza por espectacularidad. ¿En el fascismo habrá espectacularidad? ¿En otras zonas de política hay espectacularidad? Piensen. ¿Sí la habrá o no la habrá? Pero en la modernidad particularmente va a haber una espectacularidad muy particular por los medios de comunicación que empieza a haber. La espectacularidad se convierte entonces en algo elemental para poder dar el mensaje de la política. Por ejemplo, en ese momento, la mayor parte de los contenidos políticos se convierten en espectáculo. ¿Es lo mismo la política que el espectáculo? ¿Ustedes qué crean? ¿Será lo mismo? ¿Sería deseable que la política se convierta en un espectáculo? No, pero sucede. Por ejemplo, en Estados Unidos, Schwarzenegger, ¿no? Terminando, termina siendo gobernador. Muy bien, muy bien. Ronald Reagan, un actor de segunda, también presidente de los Estados Unidos. El gobernador acá de Cuernavaca, un futbolista. Fuebolista, ¿no? Muy bien. Donald Trump. Muy bien, muy bien. A eso vamos. ¿Tendrá alguna utilidad que el espectáculo se convierta en la forma de la política por excelencia? ¿Ustedes qué creen? Decíamos hace un momento, el arte y la cultura tienen que ver con el pensar, con el pensamiento. Cuando asistimos a un espectáculo, ¿pensamos? Somos seres humanos, no podemos dejar de pensar, ¿no? Pero, ¿qué tipo de pensamientos tenemos o qué tipo de pensamientos vemos cuando asistimos a un espectáculo? Y no de una manera formal, ¿no? O sea, piensen en concreto, ¿no? Los espectáculos de esos grupos que emocionan tanto a las jovencitas, ¿no? ¿Qué es lo que vemos ahí? Y se los planteo. ¿Eso tendrá que ver con la política del fascismo? Piensen en las personas que aparecen en esas películas. ¿Cómo ven a los dirigentes del Partido Nacional Socialista? ¿Los ven como sus iguales? ¿Los ven como otras personas? ¿Cómo los ven? ¿Y cómo ven ahora a las personas, a estas personas que se dedican al espectáculo? Se supone que son algo especial o mejor. ¿En realidad son especiales o mejores las personas que aparecen en el espectáculo? Piensen en concreto, no sé, no estoy tan al tanto, ¿no? De los espectáculos actuales, ¿no? Pero esas personas son en realidad mejores o podemos aprender algo de ellas. El espectáculo entonces sirve para eliminar esta posibilidad de comprender y de emitir mensajes con contenido racional. Es más o menos una cuestión de emoción, pero una emoción como muy básica. Así lo ven, el espectáculo entonces sirve para evitar esta racionalización y reflexión. Y si el arte, bueno, primero terminamos con esa caracterización de lo que sería el arte fascista y pasearíamos al arte moderno, ¿no? Entonces, básicamente, tendríamos estos elementos y lo vericoso, las guerras, ¿no? Toda esta política y cultura dirigida para controlar cuerpos que se vayan hacia la guerra. ¿Cuál era la política fascista? ¿En qué consistía, básicamente? En racismo y expansión, ¿no? ¿A través de qué? De la guerra. ¿Alguien racionalmente aceptaría ir a la guerra por estos principios? Entonces, la propaganda nacional socialista sirvió para esto. A partir de usar la idea del clasicismo, que les digo, se vacía de esos contenidos, la vitalidad y la espectacularidad. En esta situación, el arte moderno, como se dijo a su momento, va a enfrentarse a esta forma de estética y lo va a hacer a través de sus características. Una de ellas, les decía, es el carácter de la racionalidad crítica. Y si se es crítico en un contexto como el que estábamos mencionando, ¿qué formas va a adquirir este arte? ¿Formas hermosas, sensuales, tranquilas, apacibles? ¿Cómo va a ser este arte? ¿A quién les gusta el arte moderno o no? ¿A quién les gusta el arte moderno o no? A ver, levante la mano. ¿Por qué les gusta este arte? ¿Y en qué tipo de artistas estaremos pensando? Por ejemplo, el tipo de arte, hablando del cine, sería un arte siniestro, grotesco. Muy bien. Y horroroso en ciertos aspectos. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, el cine de David Lynch, no sé si ustedes han visto David Lynch, no es nada gratificante. El cine de David Cronenberg, tampoco, pero es fuertemente reflexivo. Muy bien. Eagle Shield. ¿Cómo? Eagle Shield. Muy bien. ¿Cómo caracterizaría ese cine o esa arte? Pues, es plástico. Además de la disciplina, ¿no? ¿Qué calificativo de David? Pues, muchísimo más real. ¿Y esa realidad cómo es? Más cruda, más rojo, más... Muy bien. Más cruda, tenebrosa. Estamos utilizando... Es tan tenebroso. Muy bien. Boatly. Muy bien. O sea, piensen en la mayoría de los artistas... ¿Cómo? Happy, anti, nada, feliz, ¿no? Ajá. Bellas, sensuales... Predecibles. Predecibles. Adorno, ¿cómo se sitúa frente a este tipo de arte? Si es que se le podría llamar arte. Más bien, hace una crítica y la identifica con un término, que es la de la industria cultural. Esa industria cultural, ¿qué papel va a jugar en relación a la racionalidad convencional o normal? Va a normalizar las cosas. ¿A ustedes les gustan ese tipo de entretenimientos y música? Uy, aquí pueden decir que no, pero en sus adentros respóndanse. ¿Les gustan ese tipo de películas, canciones y demás? A veces. A la mayor parte de la persona desagrada, ¿no? Pero, ¿cuál es la función de esto? Este contexto que mencionábamos hace un momento de la racionalidad violenta, que dirige los cuerpos hacia su violentación, ¿es algo que ya pasó o es algo que sigue constante? ¿Los gobiernos siguen dirigiendo a las personas hacia su violentación, hacia la guerra, hacia su explotación? Por supuesto. ¿Y cuál es la forma de evitar que las personas se den cuenta de esto? De industria cultural, les disfruten el placer. Si están siendo explotadas o van a la guerra, pero el fin de semana pueden ir a centro comercial y comprarse unas palomitas y una buena ropa y ver una película donde todo es muy bonito, pues a las personas se les olvida, ¿no? Entonces, la industria cultural va a cumplir esta función en la sociedad capitalista para adornos. Y el arte, ¿qué papel va a jugar entonces en esa sociedad? Si la mayor parte de la gente lo que quiere es consumir este tipo de contenidos, ¿qué papel va a jugar el arte y los artistas? ¿Cómo se van a situar? ¿Va a ser una situación cómoda? ¿Qué pasaría con un Picasso ahora mismo acá en la Ciudad de México, en Querétaro? Que empezara a estudiar en las facultades que hay ahorita y tratara de mostrarle sus obras a las personas y difundirlas en esta sociedad. ¿Ustedes creen que sería fácil? Imaginación. ¿Lo podría hacer? ¿O los escritores? ¿Cómo es la literatura de la modernidad? La literatura de la de veras, ¿no? Como decíamos hace un momento hasta que entendí bien. ¿Cómo es la literatura de la modernidad? ¿Qué autores se les ocurre? ¿Alguien aquí le gusta la literatura? Igual y me han reflexionado que algunos de los escritores que más les gustan son escritores modernos. A ver, a ver. ¿Alguno de los escritores más famosos en este momento que se les venga a la cabeza? ¿Alguno? ¿Un hombre, a ver? ¿Cómo? Huracán. Más clásico, más clásico y más duro. Alemania. Peter Slotter. Slotterdein. Estoy pensando realmente en autores que chocan, que se enfrentan. Con los cuales se inicia el canon. ¿Cómo se llama ese señor? Kafka. Kafka es el modelo de lo que estamos diciendo. Kafka, la lectura de Kafka es una lectura agradable. Es que es muy cabrón. Es hermosa. Pero al mismo tiempo es difícil. Piensen en el proceso. Es pesadiesca, ¿no? Es pesadiesca. De repente dices, pero ¿qué está pasando aquí, no? Pero muy real. Ajá. Y de repente dicen, ah, es que es algo imaginario. Le han dado a llamar así, como que era un fantasío. ¿No es fantasío? Es fantasioso, no es realidad. ¿Cuántos de ustedes han encontrado en esta situación donde quieren hablar con una autoridad y la autoridad los minimiza, los explica, no les hace caso, incluso hasta los trata de humillar? O que han perdido algo, que han sido violentados, o que les han quitado algo realmente importante. Kafka en realidad está hablando. De la realidad que se está viviendo. Él está hablando de una manera sensible, estética. Pero ¿en qué década, en qué momento se encuentra Kafka? ¿Ante qué editores tenía que presentar su obra? ¿Qué lectores lo iban a leer? Él escribe en Alemania, él escribe en Alemán. Pero ¿de qué cosas se está hablando? ¿Para Kafka fue sencillo? Es un muy buen ejemplo para lo que estamos diciendo. Acuérdense de lo que decíamos hace un momento. La dimensión de lo sensible en la sociedad capitalista va a implicar esto. Una serie de órdenes hacia cuerpos que se dirigen hacia su propia violentación. Y Kafka era judío. ¿Hacia dónde se supone que tendría que dirigirse su corporalidad y la de sus familiares? Él se sitúa en esta situación. Entonces, su obra va a ser una respuesta. Y les decía nuevamente, el ejemplo de Kafka lo empecé para reflexionar sobre el papel del artista realmente moderno. Kafka pudo publicar en vida, en realidad muy poco. Publicó obras terminadas muy pocas. Lo que se conoció de Kafka fue posteriormente, ¿no? Y después de muchas... Entonces, lo que tenemos en la modernidad que mencionábamos hace un momento, van a nacer artistas marginados, cuyas obras son incómodas e indeseables. Parte de su carácter de horror, va a tener que ver con esto, pero también con la situación del artista y de la obra de arte crítica o reflexiva. ¿Cómo luchar contra los contenidos de las series o las películas o las músicas que escuchan sus hijos, sus sobrinos o hasta ustedes mismos, no? Bueno, ustedes mismos no, ¿no? Lo salva un poco el espectáculo, ¿no? Pero la mayor parte de las personas es muy complicado poderles hacerles llegar a ese tipo de contenidos. Y en esta situación lo que estamos advirtiendo es la situación misma del arte moderno. El arte moderno, entonces, básicamente, en los términos en que estamos mencionando acá, va a caracterizarse por algunos elementos, ¿no? Uno de ellos, el básico, a mi modo de ver, tiene que ver con la racionalidad. La racionalidad a la cual se refiere, remite y contiene, es una racionalidad crítica y reflexiva, reflexiva de la violencia y el horror. Va a ser disonante. La realidad que mencionábamos hace un momento. Va a tener que ver con la cultura, con la cultura como forma de pensamiento. Eso es algo que me gustaría que recordaran después de esta participación, ¿no? El arte tiene que ver con el pensamiento. No podemos hacer ni percibir arte sin estar pensando. Cuando usted ve un cuadro, ¿con qué lo ve? Con sus ojos. Lo ve con su pensamiento. Incluso sus ojos pueden irse desgastando a lo largo de su vida, pero su pensamiento puede irse enriqueciendo. Y en esa medida, el contenido que usted va a ver va a ser mejor, o más grande, o diferente, o más rico. Con sus oídos, ¿no? Se escucha con su pensamiento. En el sentido, el arte se relaciona directamente con el pensamiento. Y es algo importante, ¿no? Es un pensamiento que se dirige a mover los cuerpos, que tiende a cuerpos que se mueven. El cine, que es sobre todo lo que me interesaba tratar aquí. Disculpen lo desordenado, pero traté de inventar algo un poco dinámico. O sea, no funcionó del todo al principio, pero bueno. La idea del cine es esta. Es un arte, como las otras, pero más evidentemente, que consiste en ideas para dirigir cuerpos. Y el modelo del cine es un cine que tiene ideas y órdenes. No hay pensamiento reflexivo. Por el contrario, el arte moderno se va a caracterizar por tener contenidos de pensamiento que indigen los cuerpos hacia su rebelión y hacia la reivindicación de los humillados. En esta situación de la modernidad y la relación instrumental que mencionábamos, hay humillados y excluidos. El artista moderno va a tratar de responder por ellos. Y pues bueno, estamos en esa situación con esos contenidos, pero hay arte todavía con pensamiento que está aún por hacerse y está aún por disfrutarse. Entonces, solamente quería quedarme con eso y que Adorno es un muy buen referente para pensar estas dinámicas y estos recursos para acercarse y producir arte. Muchas gracias por la exposición. Y entonces vamos a seguir con mi exposición que se llama Bertolt Brecht y Adorno. La idea es un poco comparar estos dos pensadores. Bueno, los dos a la vez son músicos, bueno, artistas. Venían, dice Lukács, pero con una idea parecida en el gran hotel abismo. No viendes un hotel con cinco estrellas, así como servieron un champaña de, no sé, dos mil dólares. Pero es pena y como el mundo se está lentamente yendo al abismo. Entonces, toda esta actitud critican, digamos, los marxistas más decididos, los comunistas más de partido, como si lo son Lukács y Brecht de alguna manera, aunque quería concentrarme en el dato del Brecht. No, Brecht diría, la teoría crítica es esta... No, este grupo de personas. O algo tiene Adorno afuera también su tequila. Bueno, son escaldas, ¿verdad? Eso es cierto, me parece que... Bueno, no sé si tomó un escaldas, si tomaron, obviamente. El que más aportaba la música era Adorno. Eso me contaba Alfredo en estas fiestas. Y casi siempre había un piano por ahí, Adorno lo tocaba. Y una vez le dije a Alfredo que Adorno era Teddy, ¿no? Como ustedes saben, Adorno era Teddy, de Theodore. En Teddy siempre estaba en el piano. Y una vez le dije a Alfredo, ¿qué es lo que tanto tocaban? Porque así es como el mito de Frankfurt, de las fiestas de esta gente. Me refiero a Tela Pocasotos después del fascismo, ¿no? Ya regresaron a Frankfurt. Entonces, él decía, Brecht cantaba, tapaba, no lo dije mal, tocaba las canciones de Brecht. Brecht en su obra de teatro hay muchísimas canciones que son centrales para la construcción de las obras. Entonces, le dije a Schmidt, ¿a poco también las cantaba? Porque pensando en este conflicto que es muy común conocerlo, me decía, sí, por supuesto que las cantaba, pero muy quietecito. Entonces, esa es la respuesta, como le daba Schmidt, que nunca voy a olvidar. Lo que quiero decir con todo esto, y un poco como prueba de lo que hoy en día quiero exponer, sí había, a pesar de la mutua crítica, la mutua rechazo a veces incluso, o digamos, diferencias bastante destacadas entre los dos autores. Entonces, Adorno consideraba Brecht a veces una hombre, como ya dije, demasiado sacando al Partido Comunista, a pesar de todas sus contradicciones y su no distanciamiento del estadio, del Partido, etc. Esto, en muy pocas palabras, es la crítica de Adorno. A veces, de alguna manera, de repente, se nota también la estética de Brecht. De Adorno, pero a pesar de eso, había una, más que una estimación que una adoración de Brecht. Si uno toca sus canciones, por ejemplo, las fiestas y hasta las canta, en general, es algo de unas canciones muy tempranas, el mismo Brecht, que después son bail y otros, que hacen la música, de todo, no son las obras de Brecht, y las hace juntos, la misma música, la discute con los autores y Adorno las canta. Entonces, de Adorno, hay un texto muy interesante, donde analiza una obra musical de Brecht, que es una obra que también escribe todo el texto, pero discute la música con el músico, en este caso, que es de Eisler, se me acuerda bien. Es una canción muy importante, que ha dado Brecht hace para las Olimpiadas de los obreros en Moscú. Hace rato se menciona la película de Rippenstahl, Olimpia, que es una película hecha a partir de las Olimpiadas en Berlín, al inicio del nazismo, muy importante para la obra propagandística de los nazis, donde existen casi todos los países del mundo. Para los nazis era muy importante ser reconocidos por el mundo entero, que eran una cosa aislada y lograron no serlo, por casi todo el tiempo que duró su régimen, muy, muy al final, lo perdieron, digamos, este apoyo internacional. Entonces, las Olimpiadas eran centrales, y en Moscú en el mismo año se organizaron las contra Olimpiadas, las Olimpiadas de los obreros, para las cuales a la música principal fue encargado que le hagan Brecht y su equipo, espero que la Olimpiadín fue a Eisler. Entonces, en esta canción aparece algo que Adorno analiza luego en sus escritos, porque es una marcha, le encargan a Brecht y a Eisler, o Bail, a hacer una marcha para abrir las Olimpiadas, y hacen una marcha que es, obviamente, algo que no a primera vista, y no coincide, obviamente, con lo que propone estéticamente Adorno, una marcha, como todos saben, mantiene una cuestión militarizada en las marchas, simple, por definición, pero lo que hace Brecht con sus músicos, interrumpe el ritmo, tipo de la marcha, hacen una marcha sin copes, lo que es que ninguna marcha de la historia humana creo que tiene sin copes, de repente hay como un paso atrasado, a propósito, porque no saben hacer marcha, entonces interrumpen, digamos, la estética de la marcha, aceptan el encargo de los... de Moscú, de la Contra Olimpiada, pero al mismo tiempo no lo aceptan, entonces esto porque hacen una, verdad, una contramarcha, entonces, de la cual también texto es bellísimo, la frase que más me gusta, es porque el ser humano, el hombre, el ser humano, es un ser humano, no le gustan mucho las botas en la cara, como tampoco le gustan... ...de él, y por esto, dos, tres, izquierda, dos, tres, etc., uno de nuestras filas, obreros, etc., vamos a luchar juntos, algo así, entonces, esta obra le encanta a Adorno, a pesar de ser una marcha, Adorno la defiende, superviando este carácter rebelde en la música que usan los músicos que trabajan con Brecht, entonces, menciono este aspecto, porque Adorno, y en general la teoría crítica, después te escogí este tema, tiene un poco una mala fama, entre mucha gente, justo con el argumento de Brecht, de muy pocos prácticos, supuestamente muy lejanos a la lucha de verdad, solo están ahí pensando como la mente en sus cubículos, escribiendo de vez en cuando un libro, pero quería retomar ese ejemplo, no solamente para que vean cómo Adorno sí tiene una cierta... ...dice ese texto, esta obra musical y algo la defiende, sino el mismo de alguna manera, como toda la teoría crítica, no solamente porque hace música, toca y escribe música, sino en general, creo, la práctica artística, y su pensamiento teórico es mucho mayor de lo que normalmente se considera, creo que es un error abismal considerar la teoría crítica una teoría antipráctica, y no solamente porque la práctica obviamente tiene un papel central, es obvio, aunque no lo quería ahorita entrar en ese tema, pero si no incluso en un paso más allá de ello, si hay una relación más... ...y en lo práctico y lo filosófico en esta obra, y claro, como vimos también con la expresión de Javier, obviamente estas reflexiones por uno sobre Picasso no son mucho más... ...un distancia, una vista distanciada sobre lo que algún impotor antifascista realiza, sino de alguna manera es un involucramiento en esta, digamos, en esta praxis que tiene, digamos, siempre una realidad también, digamos, conceptual y filosófica. Entonces, en este punto quería insistir, y en este contexto quería señalar otra sacanía teórica entre Brecht y Adolf, que es justo la relación que vimos un poco en las dos exposiciones anteriores entre razón y arte, que es también una cuestión complicadísima y muy importante, como saben, normalmente en el mundo actual moderno, arte y razón se ven como opuestos, los positivistas hacen arte en los museos, o en, no sé, en el cine, etc., etc., el arte como separado del mundo científico, también en esta facultad se festeja, Daniel, y lo sabe muy bien, hizo una tesis algo dentro del patrón de relación a arte con sociología, y visto entre muchos maestros esto, había otra, otra tesis también que hace años también trabajó algo entre arte y sociología, y siempre hay mucha resistencia, ¿no?, esta facultad, como todas las de sociología en el mundo, me imagino, tiene una fuerte carga positivista, en la cual, esto como algo por definición no científico, sino incluso, en muchos casos, visto como anticientífico el arte, ¿no?, que usted tenga aquí una colega en la facultad, con ella se jubiló, que tenía cargos importantes, y me decía varias veces, ojalá que los alumnos no lean novelas, los va a alejar de lo importante que tienen que leer, así es su postura, y no estaba aislada, al contrario, tenía la mayoría de los maestros detrás de ella, entonces, es una postura que casi todos los posturistas tienen, ¿no?, la literatura, en dado caso, un fin de semana, cuando no tengo nada que hacer, iba a relajarme un poco, ¿no?, para así, hacer parámetros a otras personas, y así lo puedo desviar un poco en el arte, pero el arte, ojalá que nunca se meta en la ciencia, ¿no?, es una postura bastante fuerte en los científicos sociales, sobre todo, que creo que son los verdaderos positivistas, ¿no?, hay como a veces un malentendido, se piensa que el positivismo viene de las ciencias naturales, que obviamente no es cierto, en general son mucho menos positivistas que los científicos sociales, y, bueno, esa es otra discusión, ¿no?, que los científicos sociales son los verdaderos positivistas, y entonces, espérame, mejor, igual una discusión mejor después, ¿no?, entonces, la idea es que Benjamin, es que Benjamin es muy amigo de Brecht, pero hoy de Brecht, ¿no?, Brecht, por un lado y a dos, ¿no?, piensa en ese punto algo muy parecido, ¿no?, y no es casual que los dos son artistas y al mismo tipo teóricos, ¿no?, pues también empecé a mencionar lo del piano y el otro lado, ¿no?, que es más que un pasatiempo, aún en la coca que ya no escribe obras, eso es más que, ah, voy a tocarme un poco, relájame un poco, ¿no?, estoy seguro que es mucho más que eso, y entonces, de los dos esta compleja relación entre la razón moderna, que no solamente no es opuesto al arte, sino algo muy diferente de la dialéctica de la ilustración que traje aquí en copias, porque en mi libro ya se está desmoronando, donde ellos dicen la ciencia, ese es Terroca Madorno, ¿no?, la ciencia es una interpretación neopositivista de la ciencia y el racismo, eso es muy importante, ahorita lo voy a mencionar, un sistema de signos aislados, carente de toda intención, capaz de transceder el sistema, en aquel juego, en su vida, que los matemáticos hace tiempo declararon ya con orgullo como su actividad, el juego, pero el arte de la reproducción integral se entregaba hasta en sus técnicas en manos de la ciencia positivista, ¿no?, esta inversión, en realidad, dicho arte se convierte una vez más en mundo, en vez de ser distante de una contrapropuesta, en duplicación ideológica, en dosis de reproducción, la separación de la imagen es inevitable, esta frase es clara central, la separación de la imagen es inevitable, pero, ahorita es la crítica al positivismo, pero si se hipostatiza nuevamente con genua complacencia, cada uno de los dos principios aislados conduce entonces a la destrucción de la verdad, ¿no?, y si para mí son las frases más importantes del libro de la ética de la estación, tal vez leo de las dos frases siguientes, el abismo que se abrió con la separación o entre el signo de imagen entre el ciencia y el abismo que se abrió con esta separación, lo ha visto la filosofía en la relación entre intuición y concepto y ha intentado una y otra cerrarlo, ella, la filosofía, es definida justamente por este intento, etc. Entonces, me parece importantísima esta reflexión muy parecida en algunas obras estéticas de Bertolt Brecht, de cómo decir hay una extraña oposición entre signo e imagen entre lo racional y lo estético o artístico que ellos dicen que es inevitable, es muy importante a diferencia de Wagner, obviamente en la crítica de Wagner más adelante lo mencionan directamente, rechazan estas ideas de la arte total, por ejemplo, esta idea que alguien puede ver una obra de arte que incluye de tal manera la razón y con ello la realidad que puede ser total, ellos dicen por supuesto es inevitable esa separación absolutamente inevitable y al mismo tiempo absolutamente falsa, lo que ellos critican es el positivismo no que haya separado arte y ciencia más viejo, el problema es que lo festejan, el problema es que lo, con ingenua complecidad como dicen aquí en la cita, se hipostatiza, lo festejan, lo elevan a un dogma, esa separación que tampoco Adorno y Horkman y Horkman lo deja atrás, insisto, algo Adorno deja atrás la música como profesión, también lo hace como hobby, después, y no lo digo como la crítica, si es que no le quedaba de otra, él mismo se sometió a esa separación, tomó la decisión, voy a ser un filósofo, sello, y solo voy a tocar el piano en las bachangas, pero una lo hace, no le queda de otra, porque el mismo es parte del mundo actual capitalista donde la división del trabajo nos es impuesto de manera violenta y si nos sometemos nos va muy mal, lo acepta en ese sentido y al mismo tiempo no lo festeja, y sabe que lo acepta obligadamente a sabiendas que es falso aceptar, que es una de las figuras de pensamientos centrales dialécticos en la teoría crítica, una cosa es que el sistema capitalista y su lógica porque no lo queda de otra, y no solamente el capitalista, la civilización existente en términos mucho más amplios que la revolución capitalista, hay guayos en clases, como dijiste, hasta pone números a sucesiones, se me hizo bonito cuando te daba el número, más raro, que a dono de número de sucesiones, que tanto critica la administración del pensamiento con sistemas numericos, etc., declara ni modo, es que a tampoco a dono no le queda de otra, si quiere poner orden en una transcripción de sus clases, ni modo, de uno, digamos, se somete, por supuesto que se somete como todos que estamos aquí sentados nos sometemos y no nos queremos aquí sino un manicomio o, no sé, a lo mejor siempre, a lo mejor en los casos, o tres meses bajo tierra o bajo tierra aquí sentados ordenadamente y educadamente, porque nos sometemos a todas esas reglas de juego, más o menos, por lo menos fingimos hacerlo para que la gente nos crea y no nos rechace demasiado, pero al mismo tiempo sabemos que esas reglas son absolutamente falsas, disfuncionales y la regla principal, bueno, hay mucha, pero la principal en términos filosóficos es esa, no mezcles arte con ciencia, es como la regla, ¿no? o el tiempo o arte o intuición y razón que no es lo mismo que arte pero digamos en una dirección parecida no mezcles las dos cosas, ¿no? como dicen luego en el amor, ¿no? si hago tanto que no podemos convivir es como dicen que siempre dicen cuando se separan como diciendo la realidad nos indica que mejor me voy con alguien y no sé que me pague la energía aunque yo sé que mi intuición y mi amor me dice otra cosa digamos eso es lo típico que casi todos hacemos, insisto, menos los locos y otras personas desagradables entonces en ese sentido se someten pero siempre a sabiendas que este sometimiento debería ser digamos dejado atrás en la medida de lo posible de Brecht una idea muy parecida cuando él dice la única idea de, bueno, la única manera de decir de meter una idea nueva a la cabeza de una persona es con un matillo las cabezas son tan cerradas tan herméticas tan digamos como una como una caja fuerte en el banco que ahí no entra la nueva idea eso no es posible Brecht está convencido que racionalmente nadie nunca va a ser convencido de la nueva idea dice la única manera es con un matillo dice cuál es el matillo la risa ahí piensa muy parecido a Chaplin y otros y Benjamin también tiene idea parecida sobre la risa la risa es la única manera es el instante en el cual de repente se abre la cabeza y se puede meter rápido en ese segundo que se abrió una realidad nueva ese es el que convoca la risa hoy en delante es un buenísimo ejemplo o también los huevos de Brecht a veces es el momento más inapropiado cuando las peores cosas pasan todo el mundo se mueve la risa imagínos porque Brecht se equivocó al escribir ahora lo hace a propósito porque justo ahí abre este espacio y el niño controla la razón por un instante el instante es muy corto es suficiente que se metan a la razón hermética que todos tenemos no estaríamos aquí sentados entonces a lo mejor los niños de dos años tampoco lo tienen por eso tampoco están aquí porque corren y gritan y molestan pero ellos también tienen a veces tanto luego los niños porque tienen esta cabeza constante de abrirse nuevas cosas pues aprenden tan rápido no sé si ustedes lo han visto pero si un niño aprende un idioma en medio año y un adulto tarda lo mismo 20 años y le va ¿por qué justo por eso? porque esta cera son racional todavía es imperfecta y todavía se puede meter nuevas palabras nuevas ideas y nuevos sonidos a su cabeza y aprenden el idioma rápidamente es adulto tenemos una resistencia racionalizada muy fuerte entonces eso sería una idea que en el fondo comparten para este adorno que el arte puesto tanto en los escritos que se mencionaron el arte es puesto de repente a pesar de esta crítica que aquí tienen cuando ellos dicen los dos principios el artístico y el científico separados los dos destruyen la verdad son muy críticos hasta más críticos que en otros textos Adorno es en relación al arte a pesar de todo eso Adorno existe en otros textos implícitamente en un poquito tiene esta esperanza de la posibilidad de lo que podría provocar el arte por eso porque permite esta capacidad de capa capa algo diferente algo nuevo que no sea en el sistema que ha aprendido toda la vida en el arte como los últimos pocos reductos que existen todavía para ellos aún en el mundo actual moderno como bien dijiste a tu ponencia no estoy muy de acuerdo es como de los pocos espacios que todavía nos quedan por supuesto casi nunca se cumple aún el arte está casi siempre sometido a la lógica existente pero hay momentos aislados de repente pasa todavía esto dice el paso con Austria es un país yo crecí muchos años en Austria un país muy conservador muy cerrado espantosamente cerrado el único lugar donde se aprendan a criticar algo es el Tuchteatro el teatro famoso de Viena como es el teatro más importante en el idioma alemán ahí es donde critican la única crítica política importante o social es que este teatro es una obra de dos horas ahí pasa de repente algo importante y lo ataca y Payman por ejemplo que el director del teatro un tiempo recibía miles de cartas amenazas de muerte porque él hizo presentar una obra muy importante de Bernhard Thomas Bernhard Heldenplatz en la plaza de los héroes que se grabó entre muchos comillas que de Hitler y poco después que los trastropos alemanes entran bajo el aplauso de muchos austriacos a Austria y miles de personas corren libremente nada los obliga a la plaza principal de Viena más grande por lo menos para escuchar a Hitler y la obra del teatro es sobre este acontecimiento desde el punto de vista de un judío que vive en un departamento que da esa plaza observa todo cuando presentan esta obra es un escándalo en Austria es la primera vez en Austria que alguien se atreve a mencionar que aquí también había nazis la idea antes era que los nazis son los alemanes y los austriacos no nos enteramos porque vinieron a ocuparnos lo que quiero decir es justo lo que dice Adorno es en el arte donde de repente a veces insisto esto pasa cada 5 años y no pasa más de 2 horas pero por lo menos cada 5 o 2 horas hay alguien que se atreve a decir la verdad en Austria algo es algo entonces digo Austria porque ahí es más visible que en Alemania Alemania es un poco más diluido eso pero así pasa en muchos países en Estados Unidos quien se atrevió a criticar la guerra de Vietnam fue nosotros los artistas en los conciertos de Roca etc quien no se se acuerda cuando Donald Trump al inicio de su presidencia que los primeros que salían a criticarlo por su machismo etc eran un número grande de artistas entonces justo a eso se refieren a Adorno y Reitz como un refugio de lo no totalmente sometido a esta razón positivista esto es a veces el arte en muy pocas ocasiones pero hoy te cumple esta función solo si no se aísla de la parte racional el abismo es inevitable pero hay que tratar de superarlo también de ese lado del árbol por supuesto por supuesto no se trata nada más de divertir y hacer que la gente bueno que rían pero ahorita el chiste es que esta risa que provoca una nueva idea o que hace visible una realidad hasta ahí invisible por ejemplo la presencia del nazismo en Austria hasta hoy esto es casi invisible y lo puede hacer visible y de repente una obra de arte solo si se logra esta confrontación muy extraña entre lo totalmente lejano a la razón justo hacia algo en una relación directa con la razón ahí es donde pasan las cosas importantes hay una idea sumamente dialéctica donde se plantean como dijo con un abismo insuperable es muy importante realmente insuperable pero al mismo tiempo uno que tiene que ser superado esa es como la construcción pero esto dice un poco con otras palabras pero insisto con su reflexión sobre la risa hay algo muy parecido porque insiste ahí en la importancia de la reflexión crítica no una introducida y un discurso así muy no sé muy bien hecho no y muy bien construido que aprueba no sé dar un título de doctor o sea alguien sino un discurso aparentemente fuera de la razón pero aquí es el único que logra todavía corregir algo en la razón existente y justamente confrontándose con ella entonces yo creo que eso es un punto muy importante y creo que sí lo podemos retomar justo con la formación universitaria ya estando aquí sentado en una auditoria de una facultad de ciencias políticas yo creo que justo el arte cienciaria que constantemente criticase también esas ciencias y justamente permitía pero no solamente que se haga el arte sino la misma construcción cotidiana de lo verdadero meter también elementos estéticos artísticos pues también me gustó mucho más hace rato muy amablemente algunas personas construyen afuera muchas gracias un altar de muertos para adorno y me gusta aparte que es la costumbre en México etcétera y no sé cuántos altars de muertos se han hecho en México adorno no sé pero no creo que muchos entonces aparte que me gustó esta parte simbólica pero también con la parte artística estética que seguramente es central para que funcione un evento científico filosófico como lo queremos llamar sobre adorno entonces esa es la otra idea en la cual quería insistir y un ejemplo que podría ser alguien que logra bueno no sé si logra la palabra pero que intente constantemente sabiendo que es imposible que intente superar estadismo entre lo racional lo lógico etcétera por un lado y lo estético artístico por el otro lado pero a mí un buen ejemplo son los directores de orquestra no sé si son buenos obviamente tienen que ser plenamente racionales y tener todos los instrumentos de la partitura de los 30 instrumentos tiene cada nota en la cabeza y se equivoca en el ensayo un músico dice sabes que tu nota entró no sé un octavo de demasiado tarde entraste esto no puede ser vente a tu casa y regreso en un mes cuando ya por fin tocas bien y tiene que ser súper estricto y así si no es estricto es mayor de orquestra si no se da cuenta de un cuarto de segundo eso es imperdonable y no tiene que ser totalmente racional si no es racional además tiene que arrastrar las cuentas a veces haciendo esto también los directores entonces tiene que ser plenamente racional y al mismo tiempo todo lo contrario si solo ve las notas si solo escuchas si está trazado o no un músico por ahí obviamente es pésimo el director mejor que ni trabaja en eso tiene por supuesto olvidarse de todo eso olvidarse de la partitura olvidarse de dejar unos instrumentos etcétera y solo escuchar escuchar su belleza si quiero usar esta palabra escuchar la música y escucharla en su obra completa olvidando todo lo que mencioné y olvidarlo al mismo tiempo olvidarlo al 100% de lo racional y escuchar perfectamente la obra y decir que los músicos saben que no perdonen pero se nos escuchó bien eso es el buen director saben que algo estuvo mal todos están exactamente correctos que bueno trabajaron muy bien los últimos tres meses pero esto no funciona hay que cambiar algo y luego no sé que cambia no sé el director de orquesta pero algo lo va a cambiar junto con los músicos y se hace la obra bella es un poco un ejemplo de esta dialéctica en el mismo instante eso es muy importante no son dos momentos como a veces se mal entiende la dialéctica no son dos momentos esto cualquier pensador inteligente sabe que las cosas cambian en el tiempo esto no es dialéctica y tampoco son dos perspectivas cualquiera que es inteligente sabe que una cosa desde dos perspectivas sería diferente la montaña es obvio yo creo que sí la montaña es una montaña de un lado se ve a veces verde y redonda y el otro lado se ve gris y rocosa y dice ¿a poco es la misma montaña? que por supuesto es la misma montaña solo de dos perspectivas pero esa poco es dialéctica cualquiera de los neuronas lo sabe a lo mejor los postivistas pero cualquiera que es un poquito más inteligente lo sabe o entre todo eso no es dialéctica dialéctica es que desde el mismo desde la misma perspectiva en el mismo instante es y no es algo por ejemplo es la razón favorable para ser un buen o el uso de la razón favorable para ser un buen director de oquesta y al mismo tiempo es todo desfavorable en el mismo momento desde la misma perspectiva solo así es dialéctica todos los otros son otros tipos de reflexiones que también son interesantes tienen su valor pero no es lo que quiere ser Adorno o Brecht que sí son los dos dialécticos en sentido estricto insisto tanto porque mi impresión es en México no me odian en Alemania tampoco pero sí insisto que la dialéctica ya no sé que somos en Guanajuato pero en la dialéctica no existe nadie habla dialéctica por ejemplo es algo totalmente ya por una razón que no entiendo al 100% a qué se debe pero ya dejarlo caro o igual se entiende a veces de manera muy superficial como algo en el tiempo o algo desde la perspectiva insisto que son elementos que se pueden considerar pero no es el punto el punto es en el mismo instante y es justo lo que expresa en esta frase cuando dicen signo de imagen son inevitablemente separados y al mismo tiempo hay que tratar de superar esa separación insisto a sabiendas que es imposible superarla estas dos ideas aunque son opuestas obviamente porque como hago algo de lo cual sé que es imposible hacerlo solo un loco haría eso un paranoico un alguien traumado que repite eternamente la misma actitud de lo haciendo la cual ya sabe que va a fallar esto es solo lo que ellos proponen justo lo que hace el traumado el paranoico repetir repetir a sabiendas que nunca funcionan esa es justo la actitud del dialéctico pues hace rato dije si fuéramos todos realmente lo que proponen Adorno y Brecht a lo mejor estaríamos aquí sentados a lo mejor todos en el manicomio es justo un poco el secreto del arte el arte es como que tal vez la única manera de ser pensador más o menos sincero y de alto nivel sin entrar al manicomio lo que llama Freud la sublimación es como una manera de desviar esas energías que nos pueden llevar a lo peor al asesinato al suicidio no sé si les dije mis amigos en Frankfurt la mayoría decidieron suicidarse el otro del plano mató a su mamá entonces en mi infancia o mi joven estuvo rodeado de pocos suicidas y así los más así decentes solo entrar al manicomio entonces sí así que sí y eran los más listos no digo para hablar mal de ellos eran los más inteligentes los más listos los más visionarios de los cuales estoy hablando y justo por eso porque entender esas cosas lleva necesariamente a la locura no hay otra solución pero la única solución es y por esto le gustan estos autores como a Brecht y a Adorno la única no sé si solución de escape es el arte el arte como menciona el director de orquesta el arte es un lugar muy raro todo uno puede para el manicomio cualquiera de ustedes que es artista o ha sido artista lo sabe no hay peor el arte que el manicomio no hay más locos en cualquier modo de arte que en cualquier manicomio es una locura pero una locura sublimada como bien dice donde se encuentra otra forma de convivencia que no son racionales y al mismo tiempo si lo son con esta dialéctica es una manera de evadir de alguna manera la locura pero tampoco sea positivista que es como que es peor todavía la peor opción de todas es horrible hacerse positivista que es digamos bien visto socialmente y uno a lo mejor recibe un buen salario etcétera que por supuesto no resuelve ningún problema entonces esa es un poco una de las razones por qué estos autores se dan tanta importancia al arte insisto no tanto solo como Brecht a veces un poco simplificando dice como su efecto político en la formación de las masas que seguramente es cierto de alguna manera pero no es el punto central creo que claro que ni siquiera va a Brecht aunque lo diga así para que los partidos estén contentos sino creo que Brecht y Adorno o dos bien saben eso esa es la manera de vivir cotidianamente esta contradicción con una cierta decencia mínima una cierta digamos aceptación o rago que socialmente el arte a pesar de todo a pesar de lo que se dijo de industria cultural razón instrumental etc el arte a pesar de todo tenía un cierto respeto social no sé exactamente por qué en verdad no lo he entendido a qué se debe qué bueno pero hay como una aceptación social de ese grupo de locos que hacen cosas raras y hasta se les paga a veces o se acepta es como una 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 permisividad social que aún el capitalismo no ha desaparecido por completo está tendencialmente desapareciendo y televisa por ejemplo se encarga de eso pero no lo han logrado al 100% si hay restos bastante relevantes de la música etc bastante relevantes de una forma de vivir insisto no solamente de crear o de producir sino de vivir hay todo un ejército no como crítica pero un número muy grande de personas que viven del arte logran vivir de ello y viven de ello insisto de alguna manera poco fuera de la lógica social establecida aunque de repente se venda no nos logran moverse en esta contradicción y creo que en ese sentido es tan importante el arte no solamente como algo que nos hace ver y la tista aluca al otro todas esas cosas nos abren los ojos todas esas cuestiones que es cierto que nos abren el grupo de personas que puedan vivir de ello y logran como su espacio en la sociedad a pesar de su forma loca de ser de pensar esto que también es importantísimo es algo que hasta hoy no se ha logrado destruir ojalá que nunca se logre como el resto de la humanidad como el resto de la vida no sé como llamarla no es no enajenada si es enajenada también pero de todos tiene una enajenación de otro nivel de un nivel un poco menos brutal digo que esa es la razón porque Adorno y Brecht los dos tienen esta gran admiración que si la tiene al final de cuentas por el arte y esta visión del arte como un reducto de algo de algo diferente y una última cosa con esto mejor tímido para que hay tiempo para la discusión si ustedes ven lo que son los últimos vamos a últimos lo más viejo que existe en la humanidad lo más así aparte de huesos hay algunos huesos de humanos que se perecen bastante a los nuestros en África encontramos dos millones muchísimo a nosotros digamos o esqueleto por lo menos pero eso sí es lo más viejo que hay de la humanidad pero en términos que no ya son directamente lo físico el cuerpo los huesos es justamente el arte las pinturas rupestras hay unas pinturas rupestras que en Brasil que el otro día que tiene más de 60 mil años por ejemplo que es viejísimo claro las pinturas rupestras son un poco más grandes son las famosas que encontraron hace como 10 años en el sur de Francia que tiene más de 35 mil años y fueron pintados a lo largo de 6 mil años fuera como si nosotros estuviéramos retomando lo que hicieron en Egipto las pirámides lo consideramos nuestro propio obra y lo mejoramos constantemente esa es la humanidad que tenemos de nuestra propia historia es exclusivamente el arte hay algunas herramientas por ahí pero yo no sé si de esta edad a lo mejor si alguna sí pero son mucho más rudimentarias lo que realmente hay para reconstruir la historia humana es el arte no es la sociología y tampoco es la filosofía no es realmente el arte entonces creo que esto no es casual no es porque lograron encontrar una cueva que nos ha destruido eso es más que eso sino creo que ahí se expresa exactamente lo que Adorno y Reyes piensan el arte como lo meramente humano tal vez lo único tal vez es realmente si algún día alguien más nos va a recordar no sé quién si ya no existimos los humanos que es bastante probable que esto pase un día una especie es eterna no se agarra la humana si como ustedes saben el 90% de las especies que algunas existían sobre la tierra ya no existen no sería raro que fuéramos la excepción entonces pero si algún día alguien nos recuerda a los humanos está seguro que lo que nos va a dar va a ser nuestra arte la pintura obviamente es lo que dura pero a lo mejor también hay más aspectos esto seguramente va a ser lo que dura porque es generalmente lo que nos hace como humanidad y por eso tiene que ver con esta cosa esa cita porque es el único espacio donde a veces se logra brincarse esta cifra razón entre signos de imagen claro Joca Maldon y también Benny esos textos teóricos lo intentan desde la teoría es cierto el intento también desde ahí no hay que negarlo pero donde realmente se logra con más fuerza es justo en el punto de contacto entre signos de imagen con más fuerza que en la ciencia o en la filosofía incluso se logra en estas obras de arte y yo creo que este punto no hay que olvidar un poco también en el sentido como dijo Yair a pesar que los nazis tratan de hacer algo para recibir la obra de arte en el fondo es pura propaganda en el sentido estricto yo creo que no es este acto de cual ellos hablan donde se brinca y de vuelta entre reflexión crítica y imaginación este brinco obviamente tratan de evitar los nazis y sus artistas a toda costa entonces en el sentido estricto el arte digamos que se merece este nombre si es el otro y nada más meto para terminar una idea de Benjamin muy cercano a Brecht en este punto también y también Adorno Benjamin dice la verdadera apotación del artista no es tanto la obra en sí aunque hayan miles de obras que han producido un artista su apotación es haber creado una forma diferente de hacer la obra en la literatura haber creado una forma diferente de escribir puesto Rulfo por no estar y por tanto Rulfo escribió casi nada en términos numéricos no estaría en el sistema nacional de creadores no creer era un flojo escribiendo dos libros no hizo nada fue muy criticado en su época pues cuando publicas otro libro Rulfo y dice no ya no tengo ya escribí todo y contestó no es el número de páginas que cuenta es que él inventó junto con nosotros un estilo totalmente diferente en la corinia se conoce como organismo mágico y le dice una ruptura es parte central es una ruptura esa es su productividad no tanto que haya llenado muchas páginas con muchas letras esto cualquiera que sabe escribir la puede hacer con internet más todavía el chiste no es escribir mucho el chiste es romper la forma y es construir producir una nueva forma en el caso de Rulfo es escribir eso es donde realmente es productivo y eso es algo que nunca había por ejemplo nazi como bien dijiste de ahí los nazis a la reproducción a la homogenización que siempre se haga lo mismo eternamente y por supuesto el que hace otra cosa se sale un poco de la línea es inmediatamente eliminado por físicamente entonces por supuesto en ese sentido en la derecha en general y menos en los nazis nunca va a haber producción artística en ese sentido reproducir formas diferentes porque eso solo permitiría una idea abierta de que somos los humanos la idea cerrada que ellos dicen que somos los humanos que los que siguen un líder los que siempre hacen lo mismo obviamente excluye por definición esta idea de batista realmente por lo que entonces en ese sentido el arte por definición es algo antifascista es por definición si es arte realmente en sentido estricto que produce formas nuevas es algo también anticapitalista por definición evita siempre lo que se sale de la lógica y siempre quiere que se reproduzca todo una vez que se supo que se puede vender bien entonces con esto lo dejo entonces si abrimos el espacio para la discusión ¿Quién era primero?